Aquí suena la que buena, estamos felices porque por fin llega aquí una viejona, perrona, una mujer independiente. Me encanta saludarte, tiene mucho tiempo que no te saludaba físicamente. Porque nos hablamos cada rato de las redes sociales. Oye, ¿ha cambiado tu comunicación ahora? ¿Es más Instagram o te voy a mandar mensajes a tu teléfono? ¿Sabes qué? Depende, depende la persona, pero a veces estoy comunicándome a tu Instagram y si es algo como muy personal o sucio, text me. Text me. Porque es que luego también si es algo más o menos sucio te pueden mandar a la disappearing picture. ¿En serio? En Instagram. No tenía idea, no sabía. Es más que se quede en Instagram entonces. Porque así no se va a la nube. Ándale, bueno, ya escucharon. Aquí está con nosotros Marisol Terraza. ¡Yay! En su nueva faceta, algo diferente. ¿Cómo te sientes ahora que ya eres solista? Me siento muy contenta, especialmente con la oficina de representación. Estoy en la misma oficina donde está Julián y Alfredito y Olivas. Y tengo la oportunidad de abrir los palenques o los eventos como el Telmex hace poquito, hace un mes precisamente. Y me siento muy honrada y bendecida porque como muchas mujeres en lo regional mexicano no tienen ese apoyo. Yo sí estoy teniendo el apoyo, gracias a Dios, y trabajando muy contenta. Es más, tengo buenas noticias. Ya avisaron a mi banda y mi banda va a poder venir, no a este evento el domingo, pero a otros eventos ya en el futuro. Oye Marisol, y he estado mirándote las redes sociales, que usas esos vestidos grandes, bonitos. O sea, que estamos acostumbrados a ver que usan muchas de las artistas, pero ahora tienes que preparar un show tú. O sea, todo es bajo Marisol. ¿Cómo se siente ese reto? Fíjate, eso sí es poquito difícil. Fíjate, las primeras veces que hice un vestido, especialmente porque estoy usando diseñadores muy importantes, especialmente el domingo voy a usar uno de Dante Ríquez, que le quiero dar las gracias aquí públicamente, ¿verdad? O sea, pero los primeros vestidos fueron de Mitzi, y estaba parada y me grabaron y dije yo, oh my God, parezco una tía mía que se para así con las patas abiertas y no tiene nada de glamour para... Hasta en eso, ¿verdad? Porque como estaba acostumbrada a usar pantalón, que jumpsuit o con botas, ya no son los mismos parados. Me pongo pensando, ok, traes vestido, traes vestido, got your lady, got your lady. Pero es muy padre, muy divertido, y estoy haciendo lo que me gusta. No sabía que me iba a encantar tanto. ¿Sabes qué me gusta ahorita? Los palenques, me fascinan. No sabía que... Eso es lo mío. A todos nos encantan los palenques, Marisol. A mí me fascinan los palenques. Me gustan mucho los palenques. Son muy personales. Oye, y sí, ¿no? Porque estás rodeada del público y del palenque. La gente no es más brava, ¿no? A mí como que me da mucho miedo. No, fíjate que... Bueno, por ejemplo, arriba del escenario, en un salón de bailes, es muy diferente a estar rodeada. Volteas tú y en todos ángulos. Y luego para arriba, ¿no? Arriba, para abajo, los lados, atrás, por todos lados. Y la gente te trata como si estuvieras tú en la misma pachanga que ellos, y pues te empachangas también y te pones pedo y es una diversión. Cochinero en el palenque. Ahora, bueno, y escoger los temas. Sabemos que traes nuevo tema. Sí, es un tema del señor Emanuel Delgado. Y me siento muy contenta porque es una canción muy padre, una canción para las mujeres especialmente. Para las mujeres y para todos mis seguidores gays que los quiero mucho, que les mando muchos saludos, que me siguen apoyando ahora como solista. Y a la gente que echan hate en las redes sociales. Esta canción está buena y en ese momento como que me cayó el nido al dedo porque ¿Cómo es posible? Tú no eras la que cantabas, la cantabas de tu hermano. ¿Por qué ya estás? O sea, un montón de críticas. Y dije, ¿sabes qué? Esta canción está como en su momento. Y muchas mujeres lo están usando en sus TikToks como para... Estás echándole el hate para atrás, ¿verdad? A la gente, ¿no? Yo soy independiente, luchona. ¿Por qué hablas de mí? Sí, porque se debe. No, of course you did. We all get that heat. Por ejemplo, ayer estaba mirando en mis redes y yo estaba como todo el día tratando de dialogar con yo misma y pensar en un mensaje para decirle porque no nos podemos enojar y es difícil a veces tomar las cosas personal, ¿no? Porque depende de cómo se hacen ánimos. Si estás bien chida, te ríes, ya, 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 está loco. You look so pretty, you know that? It's the best that I've seen you look. I'm sorry, I just wanted to tell you because a veces uno de mujer no se da esos, los piropos uno a otro y uno debería, because it's nice. Es bonito decirle a otra mujer, te ves bonita. Pero es bien fácil decir, ay, Marisol, yo creo que eso, pero está bien flaca ya, ¿verdad? Si vieron que a veces tengo mucha hambre, pero ayer no traía mucha hambre, comí mucho sushi con Gaby, pero no, no, pero a veces... Pero es muy fácil que le dicen, que decir un comentario feo, pero es bonito escuchar, hey, te ves muy bien, ¿qué estás haciendo? Pero también decirlo, you mean it, you know? Ajá, de corazón. Sí. Y alguien me puso un vato, este, ay, fíjate, y son esos mensajes donde dices tú, ¿qué onda con la gente? Ay, guau, qué feos labios. Yo tengo una hija y espero que en algún futuro no hagas lo que tú estás haciendo para complacer a la gente. Y yo dije, yo ganas de contestarle, ponerle, guau, este, pues pídele a Dios que tu hija no se tope con personas como tú, que la critiquen por cualquier cosa de su físico, ¿no? Porque, digo, es como el policía gacho, que te da un ticket y te dices tú, ¿por qué te dio un ticket? ¿Por qué traes el rosario colgando? Como que no encuentran nada más y, o sea... Ay, no. Yo no sé, pero yo no entiendo cómo hay gente que atrás de una computadora, un teléfono, ¿verdad? Ahí sí te da el valor de decir lo que sea. Se me hace muy injusto y deja tú. A veces esas personas no entienden de que a lo mejor estás teniendo un bad day. Ajá. Y tú no, a veces esos comentarios como que te afectan a ti. No digo a ti, ¿verdad? Uno en general. Y a lo mejor esa persona... ¿Cómo es si la persona no está teniendo un bad day o problemas emocional? Nosotros hemos visto salud mental. Sí, no quería ir, pero sí. Sí, y tú no sabes si eso va a afectar más. Yo tengo mucho cuidado de decir o contestar, porque a veces hasta esa persona está pasando por cosas feas y nomás quiere deshacerse o show su frustración en uno. Y dices tú, ok, si contesto, ¿qué voy a decir? O sea, ¿lo vas a lastimar? I don't know. You know what? Yeah. It's so frustrating. Vamos a presentar tu canción, Marisol. Vamos a escuchar la canción y regresamos para que nos hagas la invitación este fin de semana. Nos invitas a tus redes sociales y te voy a hacer rápido un face reading porque también leo el tarot. También soy bruja, ¿eh? You've always been a bruja, though. I know. I told you, you're brujis. Pero ya me gradué. But you're a half brujis. You're a half brujis. Bueno, vamos a escuchar la canción. Presenta la canción. Para todos ustedes, muchísimas gracias, Malere. Thank you so much for teniéndome en tu espacio. Una canción muy perrona que se llama Les Molesta con Marisol Terrazas. Para todos los que como que les molesta algo, ¿no? Rásquense por ahí. Vámonos. Aquí suena la que buena. Aquí suena la que buena. ¿Cómo están? Nos acompaña Marisol Terrazas. Güera de Horóscopos de Durango que fue una época muy bonita también para ustedes, ¿no? Sí. Porque era como la familia junta. Fíjate que hace poquito, bueno, antes de entrar aquí, me topé con mucha gente de la revista. ¿Te acuerdas que hace 20 años? Hace 20 años. Y digo yo, Dios mío santo, hace 20 años vine con Don Cheto. Ahí estabas tú también en el estudio aquí de lado. O sea, en unas anécdotas muy padres y cosas muy bonitas que me pasaron en la carrera con horóscopos. Oye, Marisol, ¿cuántos instrumentos tocas? Los que sean. Humanos o instrumentos. Toco el saxofón y el acordeón y el teclado. Y también la tambora, ¿no? Sí, pero ya la tambora ya como que es retired. Ok, ya. Porque como es con banda ya no me dejan. Y luego tiene mi foto la tambora. No me voy a andar pegando yo sola ahí. No, qué padre, porque sí te miramos en el escenario y sacas todo. A veces se me sale todo. Está súper padre. Ahora, Marisol, miramos también que tu hermana ya anunció que también se lanza ella también de solista en su carrera. ¿Todo bien en familia? Te tengo que preguntar, porque si no la gente va a decir, ¡ay, no que el chile! Y no preguntas de nada. Todo bien, fíjate. Me da mucho gusto que yo quiero que Vicky le vaya bien. Porque yo creo que es una de las mujeres más talentosas en el regional mexicano. Yo pienso que es una de las mejores cantantes también. Y tiene un talento increíble. Es una buena persona. Es una líder. Y yo soy como más de desmadre. Pero bueno, el punto es de que sí, Vicky y yo estamos muy bien. Ella está en su faceta como mamá. Va a trabajar a su ritmo, a su tiempo. Y sí, la acaban de firmar una disquera. Y me da mucho. Estoy muy contenta por ella. Oye, ¿alguna colaboración que te gustaría hacer en el futuro? No, vienen colaboraciones. Ok, ok. Vienen una con Pancho Barraza. Tengo una colaboración también que viene. Nomás que no lo hemos hecho con Alfredito y también algo con Julián. Estamos en la misma oficina y ahí con mis compañeros. Oye, ¿cómo está Alfredo? Tiene muchísimo a la gente de acá de Estados Unidos. Pues que no lo podemos ver. Es un tipazo, tipazo. Es un señor, ¿no? Sí, él y su familia. Yo los quiero mucho. Ellos, además, son hasta mi clica. Siempre digo, sus posas, sus amigos. Ya son mi clica. Y es un tipazo porque fíjate que lo que es Julián y Alfredo no tienen la necesidad de poner a nadie en que les abra sus eventos. Y tienen ese, el corazón de decir, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a Marisol o no nada más yo a otras personas. Y pues eso habla muy bien de ellos. Y son unos seres humanos muy increíbles. Los quiero mucho los dos. Porque compartir el escenario, Marisol, no es así como algo muy personal, muy tuyo. Muy personal, sí. Y decir, bueno, saquen esta plebón ahí a la güera que vaya y cante. Si es algo, ¿has sentido más apoyo de los hombres que de las mujeres? Como no hay mujeres, no te puedo decir que la única que apoyaba en paz descanse era Jenny. Y como ella no está, pues en realidad no tengo ya comunicación con Nadine. Ángel está muy joven. Ana Bárbara, pues como que no es lo mismo de lo mío, ¿verdad? Y pues en realidad sí sentí como medio rechazo de otros compañeros que no están en la oficina para nada, ¿verdad? Pero con mis compañeros, lo que es Julián, Alfredo, Pancho, no, son unos tipazos. O sea, estoy acobijada de gente muy padre. Sí, no, y luego estamos hablando de artistas así como Julián Álvarez, que también no han podido venir. Esperamos que muy pronto venga por este lado también. Y nos da mucho gusto tenerte. Ahora te voy a hacer este rápido un face reading porque todavía no le he agarrado bien. O sea, lectura de rostro porque apenas estoy aprendiendo, ¿verdad? Estoy, este, agarro unos libros. Entonces, bueno, dicen que la gente que tiene jemplos, los oídos aquí, es fácil que se puedan, puedan decir muchas cosas que a lo mejor otras personas no las puedan decir. Y sabemos que Mario López como que le cae a todo mundo bien y como que si él hizo una jalada, dice una jada, que chistoso. ¿Crees que sí te ha funcionado? ¿Crees que te vas a salir con muchas cosas? Sí. Ok. Sí, sí. Y bueno, este, la boca, ahora acá tienes un poquito de como de comiduras aquí al lado. Bueno, aparte de que pues es una boca grande, expresiva, con labios jugosos, dirá Don Cheto, ¿verdad? Voy a decir que puedes tener algunos secretos. Sí, pero como abro mucho la boca, no son muchos. No, sí tengo algunos. Sí, hay unos secretos, sí. Sí, que dice aquí que hay unos secretos. Ahora, la nariz, tu nariz es una nariz no muy grande, pero está muy bien. Y también que si lo vemos aquí con el puentecito que está hacia abajo, me está diciendo que vas a tener, que vas a estar bien siempre en todo lo general. Obviamente en la vida tenemos cosas altas y bajas, pero mientras no te hagas tu nariz más chiquita, porque si no te va a esperar un futuro como Michael Jackson. ¡Hijo de su madre! Pues no queremos eso. Ahora tienes un poquito de aquí abajo de tus ojos, que se llaman como bolsitas. Sabemos que también te desvelas mucho la carrera y todo, pero puede ser también una señal que los asiáticos, en la medicina asiática y la gente que lee y todo este rollo, porque también es gente muy surpresticiosa, lo llaman frozen eyes. Entonces puede ser como que tengas algunas etapas de tu vida donde tú dijiste, ya, o sea, no quiero ni lidiar, ni saber, ni nada. Entonces lo que recomiendan es una sanación, una sanación de verdad, para que tú empieces a sanar desde adentro y puedas aportar lo mejor para ti. Es lo que te puedo decir el día de hoy. Muy cierto. Muy buena. ¿Todo correcto? Ahí está mi marisol. Good, good. Te dije que era brujis, brujis, pero ajá, brujis. Sí, hacemos la invitación a tus redes sociales y que nos acompañen este domingo en el Festival de Fiestas Patrias. Ahí vamos a estar este domingo en el festival. Ahí los espero a toda la gente, la que buena. Y pues muchas gracias por invitarme y voy a ser la única vieja en el festival. ¡Ay, nos vemos! Y mis redes sociales, güero horóscopos 14, Instagram, güero horóscopos TikTok y Marisol Terrazas Facebook. Y muchas gracias, Marlon. Ahí está. Aquí suena la que buena.